La última caída de Xochitl Galvez, y es que después de las denuncias constantes del día de ayer, donde quedó en evidencia el cómo Xochitl Galvez pactó con Narro, el anterior rector de la UNAM, la Mebotas Priista, y que le abrieron una modalidad para que la señora se pudiera titular, entre comillas, de manera legal, con simplemente entregar una presentación, una tarea, tal cual, así de ese pelo, y que esta tarea se demostrara que, aparte de todo lo que ya hemos dicho, de que usurpó funciones como ingeniera, cuando no lo era, es más, no lo es, aparte de esto, este documento, esta tesina que presenta, fue plagiada. Y es que el día de hoy Xochitl Galvez confirma y se sincera de que sí, en efecto, plagió su tesis. Después de haber sido señalada por plagio, la senadora del PAN y aspirante al Frente Amplio por México a la presidencia, Xochitl Galvez, confirmó que sí copió párrafos de un documento oficial, el Informe Especial de Cambio Climático 2009-2012, publicado en el DOF del 28 de agosto del 2009, para integrar el trabajo de titulación como ingeniera en computación en la UNAM. En un video que circula a través de las redes sociales, antes de Twitter, perdón, X, antes Twitter, grabado en sus oficinas del Senado de la República, Galvez Ruiz defendió su trabajo, y pidió que no la comparen con la ministra Esquivel, porque su caso y el de ella son cosas distintas. El clip dura exactamente un minuto, cuatro segundos, en donde la senadora expone su situación sin que nadie pueda increparla o poner en duda su razonamiento. Y es que el caso de Xochitl Galvez me recuerda muchísimo, no diría yo al caso de Yasmín Esquivel, porque la quieren comparar con Yasmín Esquivel, y sinceramente se me hace muy injusto para Yasmín Esquivel, la cual terminó demostrando que ella no había plagiado. Yo el caso de Xochitl Galvez la compararía con el caso de Lallín. ¿Se acuerdan ustedes este alcalde que robó, pero poquito, y con la mano que robó entregó al pueblo, justificando un delito? Porque ahorita vamos a escuchar lo que dice Graue sobre un plagio, el cual no es cosa menor, es algo de verdad grave, y que incluso se dijo en su momento, le pudo haber costado la licenciatura y que la tumbaran como ministra a Yasmín Esquivel. Eso es literal la misma situación que enfrenta Xochitl Galvez. Y ahí está el videíto del día de ayer donde, sé sincera, sí plagio. Bueno, pues ya dijeron que no soy indígena, que no bendije latinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera. O sea, la verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno. A ver, ahí hacemos una pausa. No, no, no le cambiemos el nombre, ¿eh? No se toman algunos párrafos del diario oficial de la federación. Se copian y pegan. Se plagian. Aparte, hay algo muy básico al momento de hacer una tesis, una tesis, una presentación, que se llaman citas. Tú, si vas a poner algo textual copiado, tienes que publicar abajo, entrecomillado, dónde lo sacaste, el diario oficial de la federación, de tal año, tal página, todo. Tienes que poner citas. Entonces, no, no se tomó, se copió. Seguimos. Estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Algunas referencias técnicas de equipos muy específicas. Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes. Pero... De verdad, es entre risa y pena. Hay un párrafo que seguramente tomé. No, 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 no. Hay un párrafo que plagió sobre edificios inteligentes. No, no, no. Hay que cambiarle el nombre a las cosas, porque no podemos romantizar el plagio. Son seis párrafos de 77 hojas. Bueno, 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 bueno. Ya ese es el colmo, ¿no? Reconoce hasta cuánto plagió. Dice, no, pues, o sea, sí robé, pero robé poquito, ¿no? O bueno, sí plagié, pero plagié poquito. Porque, bueno, son 77 hojas y son seis párrafos. Yo habré plagiado unas tres. Ah, no, bueno. Tienes razón, ingeniera. Donde lo importante es la experiencia profesional. Porque están diciendo algunos de sus críticos que se fusiló algunos textos y que no citó a los autores. Está muy claro. Bueno, hay parte del penoso en vivo. Pero la realidad que yo hubiera recomendado a la señora es callarse el hocico. ¿Por qué? Porque no hay nada que decir ante esto. Yo quiero ver a aquellos que atacaban al presidente porque tardó años en titularse. O aquellos que hacían de menos, por ejemplo, Octavio Romero Oropesa, porque es un agrónomo en Pemex. Bueno, imagínense, es una señora que plagió su tesis, que quiere ser presidenta. Digo, no sería la primera ocasión. Recordemos, Peña Nieto le pasó literal, textual, lo mismo. Pero vamos a escuchar, para que no sea la crítica solamente de uno, vamos a escuchar lo que dijo Graue en su caso sobre el plagio, ahí sí comprobado que no existió, de Yasmín Esquivelmosa. La cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen... Ok. Nos quedó más que claro, Graue. Es algo que lastima, algo que hiere, sobre todo a las personas. Y yo diría que los más ofendidos aquí deberían ser los ingenieros, ¿no? Los ingenieros que, con tanto esfuerzo, y una ingeniería que sin duda alguna, bueno, cualquier nivel académico requiere un grado de esfuerzo. Pero creo que cuando hablamos de ingenierías, se requiere todavía más. Es como si hablamos de un médico. No podemos juzgar que la carrera de medicina es una de las más complicadas, más trabajosas. Con lo cual, pues sí, vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador. Porque aunque no se refirió al caso, porque no puede, por el amparo que interpuso Xochitl, que se está tambaleando, por cierto. Vamos a ver cómo hizo... Dijo, opinó sobre el tema de Xochitl sin opinar. ...llegar a cuando menos una licenciatura, y a ver cómo le hago para obtener el título y hacer la tesis. Pero, ¿y qué tal que luego...? Ay, muy bien el presidente opinando sobre el caso que curiosamente, y ahorita lo voy a poner en pantalla, los medios nacionales, los chayoteros, no dijeron absolutamente nada. Y ahorita lo vamos a ir ojeando. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es un documento que me llega a mí, el cual tiene todas las portadas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué dice reforma, a ver si dice en algún lado lo de Xochitl, ¿no? Estafalechera, con agua, se come peso a la manzana, bueno. Mira, incumple la 4T con descentralización, dice el Universal. Vamos ahí al, ¿cómo se llama? El defensor de los, de las pobres animalitos en el Tren Maya. Aquí vemos a Alexa Moreno, ok. Ok, pega a México huelga de armadoras en Estados Unidos, ok. Ok. Universal, nada. Excelsior, nada. Economista, nada. Mira, hasta la jornada, hay que darle su llegue, porque tampoco. No dijo nada. Ni la portada, ni la contra. La razón. Bueno, ahí ya no hace evidente, no puede ser la publicidad a favor de Alfaro, pero bueno. El heraldo. Bueno, aquí sale sobre Xochitl, pero dice, no culparía a Calderón, ni tampoco a Obrador. Bueno. Y ya. Ningún diario. Ningún diario de circulación nacional tocó nada de estos temas. Ah, pero el caso de Yasmina Esquivel-Mosa fue portada y contraportada en todos los diarios, para que veamos lo tendenciosa, lo fraudulenta y lo corrupta que es la prensa en nuestro país. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes y nos vemos en la próxima. Amigos, les encargo sus likes.